Tú tienes tus dos pies, tienes tus dos manos. ¿Por qué tú no te buscas un trabajito? Aunque sea empacando o algo. Y así tú puedes bregar con los hijos. No, porque se me perdió la cédula. En verdad, fue. ¿Cómo se te perdió? Se me perdió la cédula, güey. Se me perdió la cédula. Estaba una noche rural y se me perdió la cédula. Y me decanalicé por completo. Dependiendo cuánto me dé. Capricornio me dio 3,000 pesos por besalo. Por besalo. Capricornio, mía, el del canal 15. Me dijo, si me besas, te voy a 3,000. ¿Y la besaste? En alta. Yo lo pensé dos veces. Dependiendo cómo se ve a la tipa. Porque hay tipa que se vende de 1,5, de 200, 300, 400, 500 pesos. ¿Me entiendes? O sea, tú damos a llegar hasta 500. Hasta 500. Mira, por ejemplo, mira ese. ¿Qué es lo que? De 1,5. ¿Qué es lo que es, mi gente? El Bonitillo 04, para que estén claro, hay fuego, hay chipa. Viera visto a Jay en Tito, en las redes, y un sinnúmero de plataformas. Y digo yo, coño, ese carajito tiene un carisma y me da vibra. Déjame hacerle una vaina. Ya que la gente me lo estaba pidiendo también. Me decían que es lo que es Bonitillo, pero busca a Jay, que Jay es la vaina ahora mismo, el personaje de las redes. Entonces, me comuniqué contigo y te traje aquí al canal mío. Ya. Salúdame a esa gente que te están viendo ahí. Todo frío, todo tranquilo, todo nieve, todo bajo perfil. Todo upra, echa upra, upra. Y si tú no upra, echarlo guacha. Venga lo que. Estamos en el coro, metiendo mano y emprendado feo. Le llega. ¿Tú estás emprendado feo? Todo frío. El pan a mí es emprendado feo. Y la tuya, ¿dónde está? ¿Qué pasa? No, la prenda mía no la tengo, en verdad. ¿Qué pasó con la prenda? Estoy cortina de la prenda mía. Yo vi que tú tenías como una cadena ayer. No, yo tengo una cadena, pero se me quedó ayer la casa. Oh, te la quitan. ¿Para que no? No, no, está allá, en verdad, en la casa, está allá. Jay, tú sabes que en la entrevista que te han hecho a ti, siempre nos vamos a nivel de church y vaina, pero yo quiero saber de dónde tú eres, en realidad. De los minas. Nosotros somos los mineros. De los minas. Los mineros, pues la escuela de la colombina. ¿Tú te criaste allá y te naciste allá? Me crié allá y nací allá, los minas. ¿En tu infancia? ¿Cómo era tu infancia, más o menos? En la infancia mía. Sí. En la infancia mía era la Victoria, era la Malvina 1, el hospital, la celda de Dani Caremotor. ¿Cómo así? ¿Tú pasaste tu infancia preso? Preso, pasé la infancia, 18 años en la Victoria. ¿Tú duraste 18 años preso? 18 años, sí. ¿Y cuándo años tú tienes? Uf, yo tengo saco de años, manito. Más o menos, más o menos. Mira la cámara. Dámelo. ¿Cuándo años tú tienes? Yo nací en el 1995. Pues tú no tienes tantos años, tú lo que tienes son como 29 años. Como 29 o 30 años, ¿no es verdad? Sí. Yo caí desde menorcito en la Victoria. Pero en la Victoria es cuando uno es mayor que cae. Desde menorcito, fue que me acusan y me mandan para la Victoria. Ah, pero eso, ¿te acusan o fue verdad? No, me acusan y me sometíen. Bien. Jay, un momento que tú recuerdes así, feliz de tu infancia. Entonces, ¿tú no tienes un momento feliz que tú recuerdes? No, no lo tengo, en verdad, en verdad, no lo tengo. ¿Tú nunca has tenido un día feliz así que tú digas, wow, hoy sí? No, no lo tengo, en verdad, no lo tengo. ¿Y a qué se debe eso? A upra, echa upra, upra. Cuando tú dices upra, echa upra, upra, ¿qué tú estás diciendo? Todo bajo perfil, todo bajo control. O sea, es una frase tuya. Una frase mía, de allá de la Victoria. ¿Cómo es tu día a día? ¿Eh? ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día. Dependiendo cómo me vaya, hay días que me va bien, hay días que me va mal. Cuando me va bien, me huelo mi bolsillo. Me bebo mi Vive Cien y mi Nacional, ¿me entiendes? Con un par de pesos en los bolsillos. ¿Y cuando te va mal? No, cuando me va mal, lo cojo chiling. No, no hace nada. No hago nada, no hago nada. ¿Cómo tú te satisface si que tú digas, bueno, yo hoy me quiero sentir bien? ¿De verdad? Dependiendo cuánto yo me busque para sentirme heavy. ¿Cuánto, más o menos? No, yo ahora mismo estoy en olla, nosotros estamos en diligencia, dependiendo de lo que usted nos dé, hasta para la gasolina y nosotros prendemos nuestra botella. Pero, ¿con cuánto tú te sientes bien, más o menos? ¿Cuánto tú quieres que yo te dé? ¿Ahora mismo? Sí. ¿Cuánto usted nos pone, más o menos? ¿Cuánto usted nos pone? No, pero dime tú. No, no, pero dime tú. Lo que tú me digas, yo te guardo. ¿Usted no pone ya mil pesos para adelante? Claro. ¿Seguro? Usted sabe que eso está cuadrado. Fuego, entonces. ¿Qué usted va a hacer con esos cuartos que yo le voy a dar? ¿Tú sabes que eso es para el ministrano, para la comida, la semana y vaina, tú sabes? ¿Seguro que es para la comida? ¿Tú sabes que sí? ¿Cuánto te duran mil pesos a ti? Un par de días, una semana. ¿Tú duras una semana con mil pesos? Una semana. Ah, ¿por qué tú no gastas nada? No, tú sabes que no. Vamos a poner, ¿cómo tú lo gastas? Desglózamelo. De a uno y medio para adelante. ¿Diario? Diario. ¿Y qué es tu compra con uno y medio diario? Arroz blanco con longaniza guisa. ¿Y qué más? Y aguacate. ¿Y ya? Y ya. Mira la cámara. Dale. Mírame. Yey, tu mamá. ¿Tú vives con tu mamá? Con mi abuela. ¿Y tu mamá? La mamá mía se mudó. Yo vivo con mi abuela, doña Olga, la vieja la cubanera. ¿Por qué le dicen así? ¿La vieja la cubanera? Sí. La mamá de Meque. De Mequenol. ¿Qué es eso, Mequenol? De Nicanor. Un tío mío. Un tío tuyo. Un tío mío. Que hijo de la doña. Yo vivo con la abuela mía, eh. ¿Y cómo ella te trata? ¿Cómo ella te trata? Mira la cámara. No, me trata nítido, me trata nítido, en verdad. ¿Tu papá? El papá mío, en San Cristóbal está. Ah, pues tú no te criaste con tu papá ni tu mamá. No, tú sabes que no. Entonces, ¿por eso fue que tú cogiste ese camino así, del sistema? Sí, tú sabes que sí, en verdad, en verdad. ¿Pero te gusta eso? Claro, me gusta, pero por eso es que nosotros estamos aquí, para ver si nos buscamos un par de pesos, para la botella y el Wellington y la gasolina, ¿me entiendes? Está bien. Espero que el socio nos bregue de tigres, para nosotros influir. Dos bultos. Ya. Oye, algo. ¿Qué es lo que? ¿Tú tienes hijos? Tengo un par de hijos allá que hay que mantenerlos, en verdad. ¿Cuántos hijos tú tienes? Como dos, tres. Dos hembras y dos varones. Ah, pues son cuatro. Cuatro. Que hay que mantenerlos a comida. ¿Y la mensualidad de ellos, la manutención? ¿Tú bregas? Yo brego, en verdad, la suerte es que ellos hacen su diligencia y trabajan, en verdad. ¿Los hijos tuyos? Sí. ¿Y cuándo tú les mandas a ellos así, para que se mantengan más? Ya un y medio y de doscientos, ¿me entiendes? Porque ellos trabajan y hacen su diligencia. Sí. Pero eso es muy poco, eso no les va a perder. Ah, pero que yo no trabajo, lo mío a nivel de cotorra. ¿Y por qué tú no trabajas? Porque no tengo trabajo. Estoy trabajando ahora mismo porque tú me mandaste a buscar para bregarme un par de pesos heavy para mí, Guyen. Vamos a tocar mi timita. Está bien, pero... Ok. O sea, tú tienes tus dos pies, tienes tus dos manos. ¿Por qué tú no te buscas un trabajito, aunque sea empacando o algo? Y así tú puedes bregar con los hijos tuyos. No, porque se me perdió la cédula, en verdad, fue. ¿Cómo se te perdió? Se me perdió la cédula, güey, se me perdió la cédula. Estaba hueliendo una noche de rulo y se me perdió la cédula. Y me descanalicé por completo. Pero tú tienes que ir a la junta para que te... Yo fui a la junta y saqué el papel de la junta y no me la quisieron. ¿Por qué? No sé. ¿Tienen demo esa gente? Cuando viene a ver. Entonces, mándale un mensaje a la gente de la junta ahí. ¿Qué es lo que, mi gente de la junta? ¿Estamos aquí a dónde? Bonitillo. Bonitillo, bonitillo. ¿Qué es lo que? Si tú no usas, yo lo guacho. Pero que es un mensaje para que te den la cédula, que no te la quisieron dar. No, ellos no me la quisieron dar, pero ellos son demagogos, en verdad. ¿Cómo se llama el que controla eso ahí? ¿A dónde? En la junta. No, yo no me lo sé, en verdad, el nombre. Pero tienes que mandarle un mensaje. ¿De verdad? Sí. Para que ellos van a ver esta entrevista. No, no tengo la respuesta ahora mismo para mandársela. Mira, yo veo que tú como que haces de todo por dinero. Ya. Tú no le paras nada. Si hay cuarto, tú estás ahí. Claro, claro. Por ejemplo, tú puedes mandarle un mensaje. Dependiendo cuánto me dé. Capricornio me dio 3,000 pesos por besarlo. Por besarlo. Capricornio, mía, el del Canal 15, me dijo si me besas te voy a 3,000. ¿Y la besaste? En alta. Yo lo pensé dos veces. ¿Qué tú piensas si vamos a poner algo que tú pienses que tú no harías? No, no tengo la respuesta en verdad. ¿Tú haces de todo? De todo por mi efectivo. En esta vida que tú has hecho más o menos, vamos a enumerar. ¿Tú has robado? No, no has robado en verdad. Dependemos de una pasolita propia para buscarnos lo del perro de la botella, ¿me entiendes? Pero no es que andamos en desafines de palomería. Nosotros no andamos en palomería. Bueno, en tu tiempo, en tu tiempo, antes, tú. No, en el tiempo mío de antes yo lo que era motorista. El motor se me volvió una infancia, ¿me entiendes? Y se perdió ahora que tenemos una pasola. Vemos que tú tienes una condición física. Dame. Que para nadie es un secreto que tú como que los ojos lo metes. ¿Por qué eso? ¿Tú naciste así o qué? Yo nací con un ojo medio malo, fue. ¿Medio malo? Sí, medio malo. Pero cuando tú miras así, tú me estás mirando a mí normal. A usted, patrón, todo el tiempo. Y no le faltó el respeto nunca. ¿Va a empezar? Pa' ahí, ¿no? Ese es un palombo. Son guayos, mi loco. ¿Y las mujeres qué te dicen acerca de eso? No, las mujeres tanto frío. Las mujeres lo cogen en Chile. ¿Te han saltado con una payasada alguna mujer por los ojos? No, tú sabes que no. Nosotros dependemos de nuestro efectivo. No importa cómo tú te veas. No importa cómo yo me vea, ¿me entiendes? Por ejemplo, en diciembre, tú sabes que ahí viene diciembre, faltan pares de meses y tú sabes que hay que hacer por ese peluche. Sí. Por ejemplo, el flow de Jay completo, ¿cuánto se va más o menos? El flow mío completo. Yo no pude comprar ropa ahora para diciembre porque no tener trabajo me quedé atrás. ¿Y ahora cuando venga diciembre? ¿Ahora qué va a comprar? No, dependiendo. Cuando llegue diciembre seguimos comprando pantalones, polochete, ni media, gorra, arete, cadena, ¿me entiendes? Yo te hice una entrevista a ti en los rompepiedras. ¿Es verdad? Y ahí tú dijiste como que tú compraste una ropa y la mujer tuya se la dio a otro tipo. ¿Es verdad? Cuéntame esa historia. No, no la tengo, en verdad no la tengo. La ropa que la mujer tuya le dio al otro tipo. Eso fue que yo mandé a comprar una ropa de diciembre y Clarisa, la mujer mía, se la regaló a la cabra, el marido de él, que tenía un honda jacol y se la robó. ¿Y entonces tú te quedaste 08? Me quedé 08, 80, pero me decremó y se liquidó la tipa. ¿Y qué tú hiciste entonces? No, me quedé atrás, yo más nunca la vi. ¿Pero te cubrió? Me cubrió en verdad, pero me dejó decremado. ¿Eso es lo importante? Lo importante. Jay, la mujer físicamente, ¿cómo te gustan a ti? ¿Eh? ¿Cómo te gustan las mujeres? Dependiendo de cómo se vea, a mí me gustan las mujeres cuando yo tengo mi efectivo para caminar. ¿A ti te gusta dar? ¿Lo más que tú le has dado a una mujer, cuánto? Dependiendo de cuánto valga. Más o menos, pero lo más que... No, porque cuando yo me le tiro es porque yo camino con mi botella y mi nacional y lo mío. Pero, pero, ¿cuánto es lo más que tú le has dado así a una chica que tú digas, mami, toma, eso es tuyo? No, dependiendo de cómo se vea la tipa, porque hay tipas que se ven de uno y medio, de doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos pesos, ¿me entiendes? O sea, tú damos a llegar hasta quinientos. Hasta quinientos. Mira, por ejemplo, mira ese, ¿qué es lo que? De a uno y medio. De a uno y medio. De verdad. Juego. Que es lo que, manito lindo, dame una. Oye, hoy es sábado. ¿Por ejemplo? ¿Hoy es sábado? Oye, ahora. Oye, Guyen, que hoy es sábado. Tú estás relajando. ¿Qué tú vas a hacer hoy sábado? Dependiendo de cómo usted me vea que me voy ruling. Pero más o menos, vamos a poner que yo te dé mil. ¿Mil para mí, mil para Guyen? No vamos ruling. Dependiendo de cómo usted me bregue, le brego a los hijos míos. Pero más o menos, más o menos, explícame, explícame. Por ejemplo, tú dices, mira, yo agarro, me pongo estos tenis, hago esto, voy para la tablita, voy para tal lado. No, si dan, los cuartos para comprar tenis, los tenis que yo compro son de mil quinientos pesos. A mil quinientos los tenis que yo me pongo. Pero tú no tienes ahí en la casa. No tengo, nada más tengo chancleta y media, mira. Ah, pues yo tengo un par de tenis en mi casa, le cuento ahí sí, para que lo vengan a buscar, para que ellos te lo den. Ah, pues está todo, me entiendes, todo frío, todo tranquilo, todo frío, todo tranquilo. ¿Qué gustan estos? No, tú sabes que yo no te los voy a quitar, en verdad, porque tú no vas a caminar de tigre, manito lindo, ¿qué fue? Yo no hago nada con quitarse tu tenis, yo no soy palomo. ¿Son originales? Están lindos, en verdad. ¿Pero qué? Son falsos. No, son origen. ¿Por qué? Se ven bien, son unos Jordan. ¿Pero tú tienes Jordan también? ¿Qué número son ojo tenis? Siete y medio. Siete y medio. Ya, están clasicos. ¿Cuánto es tu calza? Nueve, nueve. Ah, yo tengo allá. Yo calzo nueve, cualquier vaina tú nos mandas a buscar, después los checos. Tú nos mandas a buscar que nosotros te caemos. No, por ejemplo, ¿tú amaneces rural y cuando tú sales, tú amaneces rural? No, yo tengo mi casa, en verdad, en verdad, lo más tardar que yo tenga mi casa a las siete de la noche, ya, estoy clavado. Ah, no, pues entonces tú nos rumbeas, Ana. No, dependiendo. Tengo un ventorrillito con un par de amiguitos míos que nos bebemos par de cerveza y par de vaina y me entiende. ¿La bebida favorita tuya cuál es? Vive cien. ¿Y por qué? Porque esa es la más económica. Vive cien. Vive cien. Pero eso no te hace nada, eso no te maneja. No, es buena, es bueno ese trago y los cigarros. Ah, pero que yo sea, el p*** tiene que estar ahí. El p*** tiene que estar fuerte y chuleta. Y del coro tú. Oye, oye, oye. De aquí para allá vamos a pasar por la 42, abucanita ni tan siquiera de a dos y medio. Para llevarnos los palominas. Está bien. Pero déjame hacer una pregunta. ¿El coro tú y el único que me estoy diciendo? Yo. ¿Y los otros? Porque no fumo marihuana, me acobardo. Me gusta el p*** blanco, mi alimento de fiera, le llega. ¿Qué tú sientes cuando tú te das con eso? No, tú sabes cómo es, modorreo. Modorreo. Cilindraje, palanqueo, esto es calle de verduras, no lo veo, no lo creo y modorreo. 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 Está duro eso, modorreo es un código. ¿Tú sabes cómo es? Mira, hay una muchacha por ahí que yo le hacía muchas entrevistas, ella es Malu Clarita. ¿Tú no la he escuchado? Yo no la he escuchado a ella, en verdad. A ella le faltan alrededor de, déjame ver, está en fila de aquí adelante, está en fila de aquí abajo de dientes. No tiene cabello, es flaca, flaquita, morena. ¿Te gustaría meter mano ahí? Mente a nada, mente a nada. Se le chancé, en verdad, hoy no. Hoy no. Hoy no. ¿En qué tú estás hoy? No, en inteligencia, en verdad. Por ejemplo, el día más triste tuyo, ¿cuál fue? El día más triste mío, cuando no tengo efectivo para caminar. Eso, ahí tú te pones triste. Triste. Mira, anoche era 31 de diciembre y por falta de dinero yo no veí el cañonazo explosivo. Anoche no, porque ahora es que falta. ¿Hoy estamos a primero de diciembre? ¿No es hoy? ¿O fue ayer la primero? Ahora es que falta. ¿No estamos en diciembre de nada? No. ¿Pero el sábado o el viernes no era que estaban a 31? No, nosotros estábamos en julio. ¿En julio? Ahora es que falta. Ya. El peluque era tuyo, que lo que vi como que... Por falta de efectivo, que yo no me ha recortado. Cuando usted me breguen, me voy a recortar hoy. Te vas a poner peluche. Me voy a poner peluche. Pero, ¿pa qué? ¿Para ir para andar a chico o para qué? No, yo tengo mi familia en verdad. Tengo mi familia en mi casa, en mi casa propia de mantenerlo. Si yo te diera un millón de pesos, o tú te sacaras la loto de un millón, vamos a poner. ¿Qué tú harías con ese dinero? Invertirlo. ¿En qué? En los hijos míos. Pero, más o menos, ¿cómo? De glózame. Esperándole pinta, cuando viene a ver necesitan una pa' solo, una vaina. Pero eso no... Una pa' solo es mía, yo hace mi diligencia con Guyen. Pero es que tú no... O sea, eso no invertís, eso es gata. Claro. Pero, aparte de eso, ¿qué tú harías? Más o menos, ¿pondrías este negocio o algo? Que tenemos un ventorrillito en los minas de bebernos nuestra cerveza y nuestra vaina. Pero, ¿tú no generarías dinero? ¿No te gustaría poner, vamos a poner un taller o algo? No, no, tú sabes que no. ¿Por qué? Por falta de efectivo. Pero, ¿tú lo vas a tener efectivo? Supongamos que te sacaste la loto. Sí. ¿Qué tú vas a hacer con ese dinero? Invertirlo. ¿En qué? En pinta. Porque estoy cortina de pinta. En verdad, yo no compré nada para diciembre, loco. Voy a ver si tú me bregas heavy para comprar un poloche y uno calizo y una vaina. Quiera Dios que tú no bregues de ti. Sí, ya se está hablado ya. ¿Fuego? Fuego. Está todo. Mira. Modorreo. Cilindraje, palanqueo. Esto es calle de verduras. No lo veo, no lo creo. Y Modorreo. ¿Y ese disco de quién? De Luigi Graffi, el pana mío, el que me vendió La Pazola. ¿Y está buena La Pazola? Es AX100. Un 100 AX1000 La Pazola. ¿Y cuánto tú lo diste por esa Pazola? 2.500 pesos, Coto. Ah, por lo sirve. Pues está nueva La Pazola. Nosotros venimos de los mil, le echamos 70 pesos de gasolina y va y viene como si nada. Con sus papeles, su matrícula, cédula nueva, seguro, fotocopiado por dos. Tiene cartesaldo. Tiene cartesaldo, ¿no es verdad, Goyen? De esto. Una Pazola nueva. ¿Cuánto tú le invertís, más o menos? No, nosotros lo que le invertimos, cuando el tipo no la vendió. Para mí, él, no es verdad, yo la compré para que él haga la diligencia de La Pazola, de nuestro perico y nuestra botella. Yo la compré fue para que él ande en esa Pazola. Cuando nosotros tenemos influencia de vaina, el vaina busca y hacemos nuestra diligencia, ¿me entiendes? O sea, que el principal objetivo de tú comprar La Pazola fue por el perico. Por el perico y la botella. La botella, más o menos, ¿cuál es la botella? El Kiprae, cuesta 180 la botella cada una. ¿Cuántas Kiprae tú te bebes, más o menos? Un par de Kiprae clásicas y hay que pagar motoritas para capiar el talco y hay que darle la cena a los hijos y del toco. Pero siempre está activo. Activo. Si tú hubieses ejercido una profesión, ¿qué te gustaría hacer? ¿Ahora mismo? Sí. Pasar por mi entrevista a nivel de tigre. Si tú no hubieras hecho yo hubiera hubiera, y si tú no hubieras hecho los guachas, ¿qué es lo que? Pero una profesión que te gustaría hacer, así que tú pensaste cuando niño, bueno, yo voy a ser doctor, voy a hacer esto. No, no, no lo he pensado, no lo he pensado. ¿Tú nunca has pensado qué hacer? No, no lo he pensado. ¿Te gustaría ser doctor? No, tú sabes que no. ¿Ingeniero? No. Que tengo un colmado allí yo, y cobro de ahí militarmente, y saco mi comida y de todo. ¿Pero no te gustaría hacer ningún tipo de profesión? No, tú sabes que no. Si te dicen, Yey, te vamos a dar 50 mil pesos mensual, pero tú tienes que ser bombero. ¿Bombero? No, no has tenido la influencia de ser bombero todavía. ¿A ti lo que te gusta es ser colmadero? Colmadero. ¿Y si te dicen, Yey, te vamos a dar 10 mil pesos semanal, pero tenemos que tirarnos para los basureros, recoger cajas? Claro. ¿Te gusta recoger cajas, ser piperos? No, tú sabes que no. ¿Cuánto entonces a ti no te gusta hacer nada? Tú sabes que no, en verdad, en verdad. ¿A ti lo que te gusta es estar tranquilo, que te lleguen los cuartos solos? Todo frío, todo tranquilo. ¿Por qué tú no te buscas una vieja que te bregue? No, es que ahí tengo que buscarle efectivo para llegarle. No, porque las viejas llegan solas. No, es que tengo que buscar efectivo para llegarle. ¿Tú te consideras hermoso? Cuando viene a ver sí, cuando viene a ver no, tengo que pasar por la albería a comprar este y un par de vainas. Que no compré nada para diciembre. Pero es que ya diciembre pasó hace mucho. Voy a tratar de comprar algo hoy en la boutique. Que todo el corto está de poloche. Está bien, la voy a prender. Fuego. Ok. ¿Cómo tú pasas tu Navidad con tu familia? Todo chilling, comiéndonos el pollo real, nuestro p*** con nuestra botella, el nacional. ¿Para la cena navideña cuánto tú pones? No, ¿y qué voy a poner si no estoy trabajando? Tú la mamá come y ya. Como y ya. ¿Y tu Semana Santa cómo tú la pasas? Todo frío, todo tranquilo, todo nieve. ¿Qué tú vas a hacer en Semana Santa? Coge para los ríos, bebe vino y vaina con otro p*** con la familia y vaina, dime tú. ¿Y la familia tuya sabe que tú eres de ahí? Claro. ¿Y qué te dicen? Nada. Yo vivo solo en mi casa. ¿No te dan consejos? Yo vivo con los hijos míos en mi casa. ¿Pero no te dan consejos? No, tú sabes que no. ¿Y los hijos tuyos no te sienten mal por ver a su papá así? Yo la mamá vivo con dos hijas mías, hembra, eh. ¿Y no se sienten mal cuando te ven así en Parican? ¿Y tú sabes que no? ¿Y por qué? ¿Tú sabes que no en verdad, en verdad? Jay, hay mucha gente que dice, no, que quizás ese muchacho tiene problemas, que le hacen entrevistas y él tiene problemas. ¿Tú te consideras una gente con problemas? No, ahora mismo, no, todo frío, todo tranquilo, todo nieve, todo bajo el perfil, todo upra, chao, upra, upra. Y si tú no upra eches los guachas, estamos en el coro emprendado feo. Emprendado feo. Mira, los más que tú has gastado en una noche bebiendo, Rulay. Mil y pico de pesos largo. Quiera Dios que el pana mío me bregue de tígeres para ver que yo compro hoy, para yo ponérmelo. Tú gastas mil y pico de pesos. Mil y pico de pesos. Tú no dices que has gastado, dices que veinte mil, dices que en una noche. Claro. ¿Tú has gastado? No, tú sabes que no. Lo que te dio bullying, ¿qué tú hiciste con esos cuartos? Esos cuartos me duraron tres días nada más. Metiéndome a discoteca por discoteca, bebé y a bailar como un desgraciado. Los potes romo yo los compraba a 400 pesos el pote. ¿Y cuáles romo son esos? El traviejo de Mayita. ¿De los chiquitos? De los chiquitos, a 400 el chiquito está. Está caro. ¿Cómo que si está caro? Caribbean. Caribbean. ¿Qué tú opinas del gobierno ahora mismo que ha elevado el precio de la comida? ¿Qué tú? ¿Es verdad? Y doce, y doce. Y doce. ¿Qué es lo que, manito lindo? Dame. Mira, pero ¿qué tú opinas del gobierno, de este gobierno de ahora? ¿Tú crees que este gobierno está haciendo el buen trabajo? Tú sabes que sí, esa gente está trabajando por pilas. Si te fueran a poner un cargo en el gobierno, ¿qué te gustaría? Si me fueran a poner un cargo, ¿qué me gustaría? Sí. ¿Dependiendo? Una botellita para que tú cobres sin hacer nada más o menos, pero ¿en qué? Dependiendo como sea, en verdad. ¿Tú tienes cross? ¿Tú sabes lo que es cross? No. Es alguien como que te llama la atención, que tú ves que es imposible tú llegarle. Ya. ¿Tú tienes alguien que te guste? No, ahora mismo no. Pues tú estás raro, oye. A ti tú estás raro, ponte claro, te gusto yo. Usted se ve bien, en verdad, usted patrón mío, papá. ¿Qué fue? Yo no le voy a faltar a usted y llévese de mí. Yo sé que usted me va a bregar de ti, era mi agullén. Pero le gusta en esta pregunta. El tipo se ve bien. Pero usted le gusta. Se ve bien. Si digo que se ve bien, es porque el tipo se ve bien. Pero le gusta. Pero si te digo que te ve bien, es porque puede de que me guste o no me guste, pero que al verte bien, puede de que pase. Usted pasa, en verdad. Usted se ve bien en una bain. Sí o no, el tipo está lindo, está lindo. Pero tú te atreverías a hacerme mi corito. De coño. Me la vas a poner incómoda, sabiendo que te trato para mío. Dependiendo. Usted ve bien, pasa, en verdad. Está bien. Oye, algo. Por ejemplo, el tipo de vehículo que a ti te gusta, más o menos, ¿cuál? Bueno, pueda de que tenga un vehículo allá. Tengo un vehículo con una chamaquita. Cuando vine a ver, ¿me entiendes? Pero pueda de que... Bueno, ¿qué tipo de vehículo te gusta a ti que tú sueñes con un vehículo? Un carro de cuatro gomas. No importa cuál sea. Teniendo esa pasola, a mí lo que me gusta es las cuatro gomas. O sea... Esa pasola es para cuatro gomas que vamos. Si Dios quiere. Si Dios quiere y nos lo permite. Pero más o menos algo que tú tengas pensado. Un Sibi. Un Sibi, una Mercedes. No, un Ondita, un Acor Sibi. ¿De qué año? 2013 o 2014. ¿2014? 2014. Eso andan como en 700, 800. Claro. ¿Tú tienes esa moña? No, el pana mío me la pone para que yo trate de sobrevivir, ¿me entiendes? ¿Te han tirado mujeres de fuera enamoradas de ti? Mira la cámara. Ahora mismo no. ¿Tú sabes leer? No, ahora mismo no. ¿Tú no sabes leer? No. ¿Y por qué tú no te has dedicado a aprender a leer? Te digo la verdad. La mujer que me crió a mí como su hijo nunca me apuntó a la escuela. Nada más afligido a ella. Es verdad. ¿Y te hizo un daño entonces? No, nunca. Me crió con su comida y su vaina, ¿me entiendes? Después no me apuntó en la escuela. ¿Y tú no le decías? Yo quiero ir a la escuela. No, ¿y cómo? Yo comiendo comida trancada en mi casa con candado que escuela voy yo a cribir. ¿No te dejaban salir? No, tú sabes que no. Pero, mira, ahora hoy en día a ti te pueden engañar con cualquier cosa. Si tú no sabes leer, te ponen a firmar una vaina y fácilmente te quitan todo. No, pero yo tengo mi cédula y mi arte de nacimiento. Pero no sabes leer. No. ¿Cómo tú firmas? Yo sé escribir mi nombre y de todo. ¿Cómo? Escríbelo así ahí, vamos. No, no me pongas ese daño. ¿Y por qué? De verdad. Pero tú sabes escribir, tú dijiste. Claro, yo entre veces escribo y vaina, pero dime tú. Está bien, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? Dame a ver. ¿Qué dice ahí, mira ahí? Ahí arriba, ¿qué dice? No, yo mismo no sé, en verdad. ¿Por qué tú no sabes leer? No. Pero ¿sabes contar? Claro, yo sé cuánto efectivo. ¿Tiene efectivo para mí, para contarlo? Sí. Vamos a contarlo. Está bien, te lo pasamos ahora detrás de cámara. Mira, pero tú sabes contar infinitamente. Definitamente, o tú tienes tus límites. Tú sabes cuánto es un millón, tú sabes, ¿verdad? ¿Cuánto es un millón? ¿Cómo se escribe un millón? ¿Un millón? Sí. ¿A cuánto usted le llama un millón? A un millón. ¿A un millón de pesos? Sí. ¿A mil o a dos mil pesos? De como tú quieras. O sea, ¿cómo se escribe un millón? Escríbelo, un millón. Un uno, un cero, un cero, un cero y un cero, un millón. No, debe ser un millón. ¿Y cómo es, cómo es? Te faltan cero. ¿Es verdad? Claro. ¿Un par de cero más? Claro. Un uno y seis cero. Claro. ¿Y cuánto es dos mil? Dos mil pesos. Veinte papeletas de cien. Pero así escríbemelo, un dos, así. Un dos, un cero, un cero, un cero y un cero. Dos mil pesos. No, ahí tú pusiste cuatro cero. ¿Es verdad? Sí. Qué va, manito lindo. Yo paso, en verdad, no me la ponga incómoda. Si yo te hago un par de preguntas, ¿tú crees que tú respondas? Dámela. Por ejemplo, ¿cuándo es la independencia de la República Dominicana? No me la sé, en verdad. Está bien, tengo que hacer otra más fácil. ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Joe Bush. ¿Cómo? Joe Bush. Eso no existe. Claro. Joe Biden. Joe Biden. Sí. Ese mismo es el de la bandera de los Estados Unidos. Está bien. ¿A qué potencia pertenece Puerto Rico? ¿Puerto Rico? Sí. Por los lados de Nueva York. Ah, pues tú sabes, sabes. Pero de Estados Unidos. Claro. Si se arma una guerra entre Haití y República Dominicana, ¿quién tú crees que gane? Haití. ¿Por qué? Por Puerto Príncipe. ¿Qué pasa en Puerto Príncipe? Muchos haitianos hay allá. ¿Y Puerto Príncipe está aquí en República Dominicana? No, Puerto Príncipe está allá. ¿Tú has ido? ¿A qué ciudad de aquí tú has ido? No, yo no he viajado en verdad. ¿Tú no has ido ni a...? Me lo mina para acá, para la 42, lo mina y vaina, dime tú. ¿Tú no has ido a Santiago? No, no. ¿No has ido a La Vega? No, no. ¿Y cuando tú vas para los ríos, entonces, ¿para qué ríos que tú vas? Para las tres tiradas. ¿A dónde es eso? Allí en el Cachón de las Rubias, por la granja. Por la granja... ¿Cómo que se llama? La Granja Mora. La Granja Mora de Ande Gonzalo. ¿A dónde es eso? La de Mérito Mar. ¿Eso es un campo que hay por ahí? No, es que se puede llevar. Ah, eso es como La Surcha. Claro. ¿Tú has ido a La Surcha? Claro. ¿Te gusta? No, tú sabes que no. ¿Y por qué? ¿A La Surcha de la 42? Sí. Yo he ido. ¿Te gusta? Yo además voy a capear para allá y salgo en alta. ¿No te gusta de qué frisar? No, yo no me friso. ¿Y? Yo quiero que tú le mandes un mensaje a esa gente que te están viendo ahí. Que quizás ellos tienen una mala percepción de ti. Para cerrar la cámara, ¿no es verdad? Sí. Todo frío, todo tranquilo, todo nieve, todo bajo perfil. ¿Me entiendes? Estamos aquí con el pana mío, emprendado feo. Con Gullén y dos en la calentura. ¿Me entiendes? Somos de Lomina, vamos para la 42 a capear nuestro talco y nuestro perico y nuestra botella. ¿Me entiendes? Todo frío. ¿Modo reo? Mándale un mensaje que te salga del corazón. No, no lo tengo. ¿Modo reo? Algo bonito a la gente, algo bonito. Algo reo. Algo bonito. Un traje, palanqueo, esto es calle de verano. ¡Eh, compay! ¿Tú sabes decirle una vaina bonita? No sé. A lo que te salga. Toma, manito lindo, me parece. No, espérate. Es que no tengo más respuestas ya. Se me cuentó. Ya se te fue. Ya no tengo más. Pero a esa chica que te están viendo ahí. ¿Qué es lo que es con ella? Dale un piropo. Todo frío, todo tranquilo, todo nieve. Todo upra, upra, chao. Todo upra, upra. Y si no es upra, upra. Y los guachas. Cerramos ahí. Mi gente, ya ustedes saben, síganme en Instagram como elbonitillo04 y en Facebook como bonitillotv. Sigan a Jay La Calentura. ¿Cómo con las redes tuyas? ¿Las redes mías las tiene Guyen? Jay La Calentura. Jay La Calentura. Ahora, vamos a seguir dándole contenido. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. Y venimos fuerte ahora. Agárrense, que lo que viene es fuerte. Ya ustedes saben, hablamos en par de comerciales. Que Jay La Calentura, los que estén juegas. Fuego.